¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy quería hablarles así como que aquí, más cerquita. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes, las extraño mucho. Cuando no subo video, extraño sus comentarios y saber qué les ha parecido todo. Pues nada más, quería grabarles este video para darles muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí, por todos sus comentarios lindos, por las felicitaciones de mi cumpleaños. La verdad es que me dio mucho gusto recibirlas de ustedes. Yo no las conozco ni ustedes a mí. Y ustedes saben que lo que ven es solo una pequeña parte de todo lo que yo soy. Pero, de todos modos, muchas gracias por lo que ustedes dicen, porque refleja lo que llevan en su corazón. Yo no me tomo nada personal, pero quería platicarles un poquito de todo este viaje que ha sido YouTube conmigo. Y pues estoy muy contenta, la verdad, nunca es por el recibimiento que ustedes me han dado. Y todo lo que ustedes dicen que es maravilloso, a mí la verdad me parece algo normal. Porque yo no puedo creer que mujeres tan extraordinarias como nosotras no tengamos la confianza suficiente para hacer las cosas. Yo escucho esta frase y siempre me encanta. Yo tenía mucho miedo de hacer las cosas hasta que vi que haciéndolas se quitaba. Y eso es súper real, tienen que hacerlo. Y me siguen llegando preguntas de, ¿cómo que salir? ¿Cómo que sale sin saber a dónde va? Sí, todo lo que Marikea y busca y lo que Dios nos da está en afuera. Entonces, otras tenemos que salir a la calle a buscarlo. En la casa no va a llegar. Nuestro negocio es tan maravilloso que hay clientas que llegan y tocan tu puerta. Pero no todas son así. Es más picar piedra. Y tienes que darte cuenta también que en las ventas no es necesario que todos te compren. Pero sí es necesario que lo ofrezcas a todos. Yo siempre digo eso. No todo el mundo le compra Coca, no todo el mundo le compra McDonald's, no todo el mundo le compra Nike. Y son las número uno del mundo. No necesitas que todos te compren. Tienes que salir a la calle, buscar gente y decirle de Marikea a toda la mujer que esté a un metro de ti. Pero esto es así. Ay no, esto está a uno días. Esto está muy cerca, no le voy a decir. No, es a todas las mujeres que conozcas, a las de las quesadillas, a las del café. Tienes que decirles, porque tú no eres nadie para decidir por ellas. Tienes que dejar que ellas decidan. ¿Cómo vas a dejar que decidan? Haciéndoles una pregunta, planteándoles un negocio, abriéndoles una oportunidad. Y que ellas decidan si quieren o si no quieren. Pero como tú, a veces nos creemos las juzgadoras. Esa no porque está muy joven, no va a creer. Esa no porque está muy grande. Esa no porque tiene muchos hijos. Esa no porque está soltera. Esa no porque está casada. Esa no porque está flaca. Esa no... Bueno. Entonces te quedas sin ninguna opción. Lo que tienes que hacer es decirle a todas las mujeres que estén cerca de ti, si quieren. Ya saben, quieres iniciarte, no. Quieres iniciarte, no. Quieres iniciarte. Y rápido, rápido, rápido. Acumulas éxito, lento. Acomodas fracaso y frustración. Así es que las motivo a que hagan más, a que salgan más y a que piensen menos. Les mando muchos besos. Y muchísimas gracias por todo el amor en estos días. Bye. Adiós. Adiós. Gracias.